Aquel rosario blanco que me trajiste un día Con el pasar del tiempo ya tiene otro color Se ha vestido de luto por nuestro amor que ha muerto Y que tú lo enterraste bajo tu corazón Y en las alas del dolor me iré con el corazón herido ya A olvidarme del cariño aquel que se lleva mi felicidad Dentro de una lágrima de amor que yo le he dejado al marchar Ojalá que te quiera como yo te he querido Para que en otro amor tengas un nuevo nido Y aunque sea en otras manos sea un poco feliz Aquel rosario blanco hay que me trajiste a mí Y en las alas del dolor me iré con el corazón herido ya A olvidarme del cariño aquel que se lleva mi felicidad Dentro de una lágrima de amor que yo le he dejado al marchar Aquel rosario blanco que me trajiste un día Que me trajiste un día Que me trajiste un día